hola chicos qué tal bienvenidos a este vídeo para comentarles y hacerles informar de una nueva aplicación que está saliendo al mercado no es tan nueva en realidad ya alrededor de un año pero está en fase beta ya el cual está regalando tokens tokens kelp ya estos tokens nos están dando por descargar la aplicación alrededor de 1500 tokens con link de referido te regalan los 1500 si no descargas de este link de referido no te lo van a regalar además de eso tienes algunas tareas por completar bueno yo aquí ya las completé pero te dan alrededor de 5 o 6 tareas lo cual van a sumar 1500 tokens más lo cual vas a llegar a unos 3000 o 4000 tokens lo cual es como repito van a ser reservables ya cuál es la fecha aproximada de lanzamiento de esta aplicación bueno en su página oficial que el punto o rg podemos ver los datos de esta página ya vamos a traducir al español para poder entender un poco mejor ya bueno aquí sale la fase número 1 si podemos ver este toque tiene un pre lanzamiento de 0.008 dólares y un precio de lanzamiento a 0.01 ya pero no es necesario que nosotros lo compremos nosotros solamente por descargar y compartir nos van a estar regalando tokens además de eso nos dice aquí en esta venta de fase número 1 que ya vamos casi en el 50% para su día de lanzamiento significa que a mediado de año por lo que dice esta página a mediado de año junio julio se va a lanzar aquí tiene la cantidad de usuarios 676 mil más de 676 mil usuarios lo cual es es bastante ya y aquí te da la cantidad de token que hay etcétera puedes entrar esta página web puedes traducirlo al español para que lo puedas entender y aquí aparece creo que sería bueno que nos demos un tiempo para leerla lo cual es bastante interesante lo que me llamó la atención de esta de este toque en que en su pre lanzamiento me dice que será de 0.01 dólar ahí solamente tendrías que multiplicar por la cantidad de toque en que tú vas a vas a juntar y a ver en un apartado si lo encuentro bueno no no sé en cuál estaba pero me parece que me parece que no no estoy seguro pero si en un apartado me dice que quieren llegar a un nivel de del dólar lo cual sería espectacular es cosa solamente de multiplicar la aplicación como le revito se llama kelp voy a estar dejando un un link de referido para que se registren y le estén dando 1500 tokens al instante ya esta es la billetera que pueden observar esta es la billetera de kelp también podríamos comprar bnb podríamos comprar bcb en este momento me aparece como total de dólares cero porque yo solamente los tengo los que el reservados solamente los que reservados así que bueno me parece interesante sería bueno que la tuviéramos de aquí a mediados de año para ver si realmente esto está 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 en su etapa final ya así que les dejo mi link regístrense guarden la aplicación y saludos a todos nos vemos